Vaya, paseo en lanchas. Paseo en lanchas, cuartos. Paseo en lanchas, niños. Cuartos. Vaya, díselo. Aquí no está la isla de los gatos. Es de tu novio. Es de tu novio. Obvio que es? De que aquí es la isla de los gatos. ¿Aquí es? No, aquí no. Aquí en el Omega. Es que yo me acuerdo de esa isla. Aquí es la isla de los gatos. Ah, de verdad? Aquí hay una isla que se llama isla de los gatos. ¿Y por qué? Nos contaron de aquí, creo yo. Está bonito, mire. Pasen allá a la sombra. Tráete la máscara, ponemos palitos, mirándonos, dormimos un rato. Ya nos vamos a ir. Ay, mi amor. Solo veníamos a ver cómo estaba el Omega. ¿Se recuerda la vez pasada que fuimos a comprar queso y tortillas? Ah, sí, sí me acuerdo de eso. ¿A dónde llegamos ahora? Porque ni me sentí cuando llegamos al Omega. ¿Aquí venimos acá el día? Sí, y compramos tortillas y fuéramos pelapiche de tartano. ¿Aún ahora estamos? Duerman, duerman. Baja, un ratito era. Pero yo no aguanto el sueño, me dormía un rato. ¿Por qué? Y ahí se puede bañar. Claro, hija. ¿Por qué la aventuramos? ¿Por qué la aventuramos? ¿Ahorita? ¿Ahorita la aventura? No, ahorita, ¿dónde entramos aquí? Sí, es que sí. ¿Por qué de allá venimos ahorita? Sí, de allá. Sí. Pasamos la vía del tren y luego aquí. ¿Dónde es la que pasamos? Es que venía dormido por bien desorientado. No, no sentí por el tren. ¿Dónde está dormido? Sí, es que no aguanta el sueño. No, 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 no. Entonces, aquí no existimos aquel día. O sea, aquí esta letra es nueva, pa. Estaban ya las letras. Estaban ya las letras. La leyenda de la culebra, viejo. ¿Ah? La leyenda de la culebra también. Pero estuvimos por allá, más o menos. Allá, aquí no nos tuvimos la culebra de queso. Ajá, y los bichos se calaron. ¿Dónde están? Y a las dos. Míreme. A las tres de la tarde. No, las dos eran, posiblemente. Que fuimos a buscar tortillas hasta por allá. No, a este lado. Pero regresamos por aquí. Todo esto es el chile para arriba. No, aquí el omega. Sí. Es una señora el que es el comprano, hombre. Vamos a hacer el mismo reto, viejo. De la vez pasada. ¿Cuál fue el reto? Cruzada así, nadando. Ay, mira. Ah, vamos a hacer el mismo reto. Y sin chaleco para todo. Y sin chaleco para todo. Cruzar todas las ninfas para allá. De qué? Gracias, Julio. Elote. Este, semilla de marañón. Vamos a hacer la prueba si es mejor que... Está mejor los actores que de allá que en atacó. Imagínate, pues. Para que ir a tacos. Mejor acá vengamos los mega. Acá vengan. Ahora está vendiendo. Ahí. Ah, acuérdese que hay 100 dólares de parte de... ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Francisco. Démosle. No. Se llamaba. Se llamaba. ¿A quién le dio el número? Choco. Choco sabe cómo es. No, yo le di el mío. Siento que para la cena no nos va a quedar bien eso. No me acuerdo porque me firmó la gorra, Choco. Ajá. ¿Para cuál? ¿Para la cena? Sí, para la cena. Los antojitos están buenos, pero... Hace poco. Fruta. Ajá. ¿Usted traía sueño? ¿Te acuerdas viejo? ¿Puedes? Sí, tengo una suerte a partir de una suerte. Bastante sueño. Yo dormí como 15 minutos. Yo dormí como 15 minutos. Yo dormí como 15 minutos. El primero Silvia venía allí. ¿Ya vamos a llegar? ¿No? ¿Cómo venden? ya llegamos elote también y atón de elote también van grabando y eso venden y de verdad pasan por allá pues nadando por todo ese monte pero allá hay culebra pero no se ahoga uno papaya rayada con el monte para probar la picha y con tres pelotas y todo quien fue el primero a comprar Choco Choco quien fue el primero yo no se estamos pensando en usted Víctor Posada pensando en usted y que vamos a hacer un antojito lo queremos un antojito y la misión va a dar todo el lago para ahí a media laguna si queríamos que usted nos guiara porque dije que hay una culebra que están haciendo ahí la del mágico 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 lo va a despreciar está bueno yo si usted me dice Nayeli puedo comer hamburguesa yo le voy a decir que a ti si quiero comer pan dulce también si hubiera pan dulce aquí sí pero no hay creo yo pero hay atoles de piña y de marañón que chivo está está chivo un dólar un dólar un dólar un dólar que genial monta la barra ah la vieja si cabe pobrecito es volado va a su pierna no cabe no cabe no cabe no cabe es que es para el niño un dólar cuesta está barato ah chivo para nadie si cabe julio ahí de manejo después de manejo las bichas que no pueden manejar ve no te cuesta ya ya en honduras yo me voy a pasar señor mío ¿quiere probar el mágico? Memo lo va a fregar viejo Memo lo va a fregar carico carico vaya usted proba así que así una otra ladita de eso por favor de lado se va mire como no lo mundo va mire Kiko la de una chiquita le dieron a Kiko mire ay le agarró quítense apelto sudito para que aprendan la picha aquí dice no me mueva de lado 18 años ¿se la tolió eso? sí ¿qué a usted? que de atrapada Kiko ya después si quieren preguntar si agarró el perrito la pavor julio la vez y sería que de atrapada mire 50 kilos máximo la norma si pasa vos ya no pasas 50 kilos son 100 libras más o menos era este era este ahí hay pareja mire 4 minutos de la quila un dólar por 5 minutos pero por persona le van a cobrar 2 dólares le van a cobrar hay que estar para andar paseando allá en la sede y si metemos el Kia y lo subimos todo son de agua que no son ácidos y si son de los ácidos no son de agua a mí no me gusta va a ver si el cortito de papaya me gustó así el reto que nos va a poner víctor también es pasarnos la ninfa nadando pero como es monte y así un hueso de raíces ahí hay culebra y medio y el que sobreviva se van a dar 100 dólares ahorita que le vaya bien la vez pasada lo hicimos nosotros hoy toca los nuevos está bueno como tiene plata ya la angie día de nada bikini angie para bañarse en el lago yo ando boxer es vaya un hombre en boxer ok es que usted dijo vaya preparado por si nos bañamos lleven ropa alergia alergia no había nada pero es hoy es sábado y creo que la otra vez era día de semana si se llena de espinilla de chugar también la mirada yo porque ahorita ando ahorita anda un montón caballos también bueno nada pregúnteles he echado la crema que para traer victor 10 de las nuevas que quiere experimentar el reto de pasar nadando por toda la ninfa que le vamos a dar al 10 que con 5 dólares está bien dice a quien sobreviva yo le digo que hay una culebrita y lagartos ya comieron hay de verdad pregúntale pregúntale la hamaca usted que desde aquí de oriente por aquí cuidado cuidado y atrás y y para que este está guapo a chugar venga chugar vos querías comprar más que chugar no ya le vine a preguntar pero no tiene de esa de cuál le querías vos de la de nudito y esa no es de nudo esa está buena para allá mira nombre para caluco para caluco la presa hombre aquella es más barata es más barata va que cambien aquella ya necesitabas cambiar no pero para para caluco serían aquellas de la de la los colores de buen marley aquí es un poquito fresco que va por la hora ya que está dando brisa que dijo que aquí estaba más fuerte en el norte y como depende de eso la ninfa es por eso que si aquí está está chola pero esto no aguanta con vos para tu casa y esto no se estira no se rompe no se pudre con el sol es de esta nunca había visto este tejido como como llame este tejido saquito exacto pero aquí una para 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 400 adores pero así como está pero es que mismo piensa que broma pero está bien pero que se suba con cualquier otro menos comemos o mismo que se suba con cualquiera pero no para mí no quiso que te dijo la lata leo ¡Gracias!